Estamos más cerca del fin del mundo que nunca antes. Las manecillas del Doomsday Clock se acercan peligrosamente a la medianoche. Así lo advierten los miembros del Boletín de Científicos Atómicos, que llevan estimando desde 1947 qué tan cerca está nuestro planeta de su final. La invasión de Rusia a Ucrania y el riesgo latente de una escalada nuclear son los dos principales culpables de que las manecillas del Doomsday Clock se hayan adelantado. Soy René Baldo y esto es... Atrapados en el Tiempo Si no habías oído hablar o aún no te queda claro qué es el reloj del juicio final, es un reloj simbólico que le muestra a la humanidad qué tan cerca está nuestro planeta del fin del mundo. Al llegar a la medianoche, marcaría nuestra aniquilación. El reloj fue creado en 1947 por renombrados científicos atómicos, entre ellos Albert Einstein, que venían de trabajar en el famoso Proyecto Manhattan, encaminado a desarrollar las primeras armas nucleares del mundo durante la Segunda Guerra Mundial. La primera vez que se fijaron las manecillas del reloj, éstas se fijaron arbitrariamente. Martin Langsdorff, el artista al que se le pidió crear un diseño para la portada de la edición de 1947 del Boletín, configuró las manecillas y las colocó siete minutos para la medianoche, porque funcionaba visualmente. Factores como tecnología, cambio climático, pandemias y tensiones políticas, son solo algunos de los potenciadores que harían acercarnos a la medianoche. Según la lectura que los científicos y otros expertos en tecnología nuclear y ciencias climáticas, incluidos 13 premios Nobel, den a las posibles amenazas o riesgos catastróficos, es como se irán acercando o alejando las manecillas. Estos científicos pertenecen a una organización sin fines de lucro con sede en Chicago, Boletín of the Atomic Scientist, Boletín de los Científicos Atómicos. La vez que las manecillas del reloj han estado más alejadas de la medianoche fue a inicios de la década de los noventas. En aquel entonces, 1991, faltaban 17 minutos para la medianoche. Acababa de terminar la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética habían firmado el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, hecho que redujo sustancialmente los arsenales de armas nucleares de ambos países. Así que ya nos va quedando más claro cómo funciona el reloj del juicio final, o Doomsday Clock. Llevaba marcando 100 segundos para la medianoche desde el año 2020. Estos últimos meses, entre otras cosas, lamentablemente el conflicto entre Rusia y Ucrania, provocó que el riesgo de una elevada nuclear aumentara. También influyeron el cambio climático y el constante brote de enfermedades infecciosas. Esto a su vez adelantó 10 segundos las manecillas del reloj. Rachel Brunson, presidenta y directora ejecutiva del Boletín de los Científicos Atómicos, comparte que vivimos en una época de peligros sin precedentes, y que el reloj del juicio final no hace otra cosa más que reflejar esa realidad. Los miembros del Boletín se reúnen dos veces al año para discutir los eventos actuales y determinar si es necesario mover las manecillas del reloj. La cantidad de armas nucleares en el mundo, la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, la acidez de los océanos y la velocidad a la que aumenta el nivel del mar, son temas de los que comúnmente se dialoga. Ante el temor de la última actualización en el Doomsday Clock, hay escépticos que llaman a mantener la calma. Sus argumentos se cimientan en la idea de que este asunto de las manecillas perdió su propósito hace muchos años, y tal vez no estén muy equivocados. Personajes como Brad Evans, un profesor de violencia política en la Universidad de Bad en Gran Bretaña. Opinó después de la última actualización de las manecillas, que el reloj es una imagen aterradora simbólica para un mundo que sigue viviendo a la sombra de la aniquilación. Brad Evans pone de ejemplo la crisis de los misiles en Cuba, en 1962, un punto de la historia en la que nuestro planeta estaba más cerca que nunca de la extinción. ¿Qué tanto se acercaron aquella vez las manecillas? Nada. No se movieron nada. Mientras Evans reprueba este intento simbólico de calcular el tiempo que nos queda, el Boletín de los Científicos Atómicos declara que el reloj no es una herramienta de previsión, y que no predice el futuro, que solo es un símbolo de las amenazas a la humanidad, que cada segundo no representa cuántos años o décadas faltan para el apocalipsis. Este último movimiento que tuvo en el mes de enero de 2023, es la vez que más cerca hemos estado de la aniquilación. Rachel Brunson hace un llamado a los líderes mundiales para explorar los factores de riesgo y hacer retroceder el reloj. Recuerda, faltan 90 segundos para la medianoche. Recuerda, faltan 90 segundos para la medianoche.